Yo no te voy a negar que ya me compren de ti Pero de todas maneras me voy a dejar de ti Sé que fuiste en mi vida la razón de insistir Pero contigo mi vida ya no se puede vivir Debemos irnos por diferentes caminos Y cada quien que se labre su destino Debemos irnos por diferentes caminos Y cada quien que se labre su destino El que se tenga que ir de mí que se vaya Ya no puedo soportar de ti más humillación En esta vida yo he ganado mil batallas Y espero ganarle está el corazón El que se tenga que ir de mí que se vaya Ya no puedo soportar de ti más humillación En esta vida yo he ganado mil batallas Y espero ganarle está el corazón En un tiempo vida mía no niego que fui feliz Pero lamentablemente caímos en un desliz Tu incomprensión y tu celos nos hicieron tu cumplir Pero tranquilo mi amor De eso no voy a morir Debemos irnos por diferentes caminos Y cada quien que se labre su destino Debemos irnos por diferentes caminos Y cada quien que se labre su destino El que se tenga que ir de mí que se vaya Ya no puedo soportar de ti más humillación En esta vida yo he ganado mil batallas Y espero ganarle está el corazón El que se tenga que ir de mí que se vaya Ya no puedo soportar de ti más humillación En esta vida yo he ganado mil batallas Y espero ganarle está el corazón Y espero ganarle está el corazón